¡Hola! ¡Muy buenas chavalucos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y esta vez os voy a traer un nuevo vídeo de FIFA 14 Ultimate Team. Si en el anterior vídeo hice un partido de demostración de este FIFA 14 Ultimate Team, esta vez nos vamos a meter en la web y vamos a abrir el primer sobre de iniciación que nos regalan. Bueno, accedemos a nuestra cuenta y lo primero que nos encontramos es esta pantalla. Una pantalla en la que nos dan la bienvenida al nuevo FIFA 14 Ultimate Team. Nos explican las nuevas características que va a tener este FIFA 14. Aquí las podéis ver. Las voy a explicar un poco por encima. Ahí lo que nos explican es estilos de química, personaliza el efecto de la química sobre tus jugadores, la lealtad. Esto es una cosa sobre la que yo ya he leído y es que cuando nosotros abrimos un sobre y nos encontramos un jugador, ese jugador es leal a nosotros. En cambio, si nosotros compramos un jugador en subasta, ese jugador no es leal con nosotros hasta que no pasen un número determinado de partido. Creo que es 10 partidos, hasta que no pasen esos 10 partidos el jugador no es leal a nosotros y cuando ese sucede lo que nos va a hacer es darnos una bonificación de compenetración. Bueno, sin más preámbulos vamos a abrir el primer sobre. Entramos en la aplicación de FIFA 14 Ultimate Team Online y clicamos el botón empezar. Aquí nos preguntan si queremos mantener el nombre que teníamos en FIFA 13 Ultimate Team. Yo voy a mantenerlo. Y nada más entrar nos van a dar nuestros primeros jugadores. La mayoría de ellos son bronce, nos dan algún oro, pero como vais a ver ahora no nos dan ningún jugador único. Voy a verlos un poquillo así por encima. Un jugador del Lugo, Manu, equipaciones, jugadores de bronce. Bueno, vamos a ir a los oro. André, delantero centro, brasileño, liga brasileña. Esta vez es un defensa central, también de la liga brasileña, del Flamengo. Y un jugador del Chelsea, Van Hinkel Este, es el nuevo fichaje de la era Mourinho en el Chelsea. Es un medio centro, tiene 76 de media, es holandés y no brilla. De momento no brilla y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a continuar. Nos dan también contratos y demás cosas. Y aquí está. Un regalo para ti. Sabemos que llevas jugando a FIFA Ultimate Team desde marzo de 2012. Como agradecimiento te dejamos un regalo en la sección Mis sobres de la tienda. No estoy seguro, pero creo que por cada año que lleves jugando a FIFA Ultimate Team te van a dar un sobre. Un sobre de regalo. Lo primero, voy a ponerlo en pantalla. Y ahí está. Y ahora sí, vamos a abrir los primeros sobres de esta era FIFA 14 Ultimate Team. Nos vamos a tienda. Ya estamos en tienda. Y vamos a abrir el primero. Sobre todo jugadores. Bienvenido de nuevo a FIFA 14 Ultimate Team. Este sobre incluye 12 jugadores. 4 de bronce, 4 de plata, 4 de oro y al menos uno de ellos único. Le damos a abrir. A ver que nos toca en el primer sobre. Ahí está. La presentación muy bonita. Y bueno, nos ha tocado Benteke. Empezamos bien. FIFA 14 Ultimate Team con Benteke. Ahí le vemos los atributos. 81 de ritmo, 76 de tiro, 60 de pase, 75 de regate, 48 de defensa, 81 de cabeza. Vamos a ver los demás. Aquí nos encontramos un jugador del Liverpool, defensa central, calés, un belga. Bueno, así un poquillo por encima. Este lo recuerdo de FIFA 13. Extremo izquierda, argentino. Jugaba en la liga mexicana. 84 de ritmo, no está mal. Peluso, Amelchenko, Seinburi, Eince, Benteke, Jin y Rubino. No está mal el primer sobre. Nos ha tocado Benteke. Hemos tenido suerte dentro de lo que cabe. Y voy a darle aquí a asignar automáticamente todo. Pasa todos los artículos restantes a tu club. Los artículos duplicados se enviarán a la lista de transferibles. Esto está bien. Antes no lo teníamos. Le damos ahí. Todo organizado. Perfecto. Vamos a volver a la tienda y vamos a abrir los otros dos sobres que nos quedan. Aquí tenemos uno. Este es igual que el otro. Es decir, exactamente igual, pero tenemos otro. Vamos a darle. Abrir. Y a ver si tenemos la misma suerte que en el otro. Y nos toca un jugador de oro único. Así, bueno. No hemos tenido tanta suerte. Nos ha tocado esta vez uno de bronce. Un portero del Bayern Múnich de bronce brillante. Bueno. Y nos han tocado de oro Costil. Corona. Y a Cherini. Lafita. Y aquí ya jugadores de plata. Aquí tenemos uno del Elche. Estevanovic. Este jugador del Sevilla. Cedido al Elche. Estevanovic. Y bueno. No hemos tenido tanta suerte como en el otro. Y esto va a ser la tónica de cada día en FIFA 14 Ultimate Team. Es muy raro que te toquen jugadores buenos. Muy difícil. Y vamos con este. Sobre de regalo de oro. Más pequeño y más barato que el sobre de oro estándar. Nos lo quitan de las manos. Contiene cuatro artículos. Todos ellos oro. Con al menos un jugador. Bueno. No gran cosa. Pero bueno. Vamos a ver qué sale. Y nos ha tocado. Un escudo. Rómulo. Medio centro defensivo del Spartak de Moscú. Una equipación del Corinthians. La segunda equipación del Corinthians. Y un contrato. Ya tenemos nuestro primer contrato de oro. No es poco. Y bueno. Esto ha sido todo. Ha sido un vídeo un poco más cortito de lo que os tengo habituados. Es normal. Es domingo. Hoy me apetece trabajar poco. Si a medida que vamos avanzando. Y yo veo que cada día te regalan un nuevo sobre de oro. Igual lo muestro. O igual lo que hago es un recopilatorio. Al final de la semana. Abriendo todos esos pequeños sobres de oro que me han dado. Si os ha gustado este vídeo. Darle a like. Dejar todo tipo de comentarios. Yo lo responderé. Y si os gusta FIFA 14. Suscribiros a mi canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.